de San Pedro Tlaquepaque. Nos visitan esta mañana del municipio de San Pedro Tlaquepaque, licenciado Francisco Morales Zárate, él es director del registro civil de este municipio. Bienvenido a Revista Jalisco, muy buenos días. Buenos días. Y para platicar de esas familias donde algún integrante no tiene su acta de nacimiento porque no hubo un registro a tiempo. ¿Van a lanzar una campaña? Así es. Primeramente, muchas gracias por invitarme al programa y muchas gracias al auditorio que nos está viendo. Cada año hacemos una campaña de integración familiar. En este caso, el municipio de Tlaquepaque, que está gobernado por la presidenta Marilena Limón, va a llevar a cabo esta campaña de integración familiar en la cual abarcamos tres trámites del registro civil, lo que son los matrimonios, los reconocimientos y sobre todo los registros extemporáneos. Los registros extemporáneos es algo muy importante, ya que hay muchas personas que no cuentan con el acta de nacimiento y esto les ha limitado a muchas cuestiones. No tienen seguro, no pueden contar con una credencial de lector, les niegan programas sociales, y eso es lo que es un gran problema que está abarcando todo Jalisco en estos momentos. No tienen acta de nacimiento simplemente porque no se registró en tiempo y forma. Así es. Así es. Rápidamente voy a explicar que es un registro extemporáneo. La ley marca que después de 180 días de haber nacido el menor, si los padres no registran al mismo, se hace un registro extemporáneo. ¿Cuál es la diferencia entre un registro extemporáneo y uno que no lo es? Que el registro extemporáneo tiene más requisitos para que se pueda llevar a cabo. ¿Cuáles son esos requisitos? Este, los requisitos pueden ser las actas de nacimiento de los papás, las inexistencias. Una inexistencia de registro de nacimiento es aquel papel que un registro civil proporciona al ciudadano para demostrar que no ha sido registrado en las dependencias de ese municipio o en este caso si ya tienen más de dos años a nivel estatal. ¿Ese documento con ustedes también lo pueden obtener? Así es y es totalmente gratuito ese documento. ¿Qué más necesitan? Y obviamente las identificaciones de los papás. Estos requisitos pueden ser todavía más extensos si entre más grande sea la persona, ya que el reglamento del registro civil nos marca que entre más grandes las personas, pues más requisitos, más requisitos son como por ejemplo, puede ser este, en qué está trabajando, este, alguna constancia de estudio, si es que estudio, porque normalmente algunos no estudian, fue de bautismo y otros requisitos que la ley nos deja a nosotros a nuestro criterio como oficiales para pedirle a la gente. ¿Y qué hacen cuando llegan ya adultos, que no están registrados, me imagino que hay casos así, y que se les dificulta tener estos documentos, estos requisitos que les piden? ¿Cómo le hacen ahí? Es una muy buena pregunta, de hecho yo les hago la misma pregunta a las personas, ¿qué hacen? ¿Cómo pueden llevar a cabo su vida sin este acta de nacimiento? Y muchas personas me dicen, y creo que es cierto, que anteriormente no se pedía el acta para muchos trámites. Hasta ahora, hasta estos tiempos es cuando se piden más el acta de nacimiento para ciertos trámites a nivel de instituciones y a nivel escolar. ¿Habrá un estudio, algún número que nos indique cuántas personas no cuentan con este documento tan importante? Así es, el año pasado hicimos un estudio en el cual se abordó que alrededor de casi 5 mil personas en Tlaquepaque no contaban con este documento del acta de nacimiento. Es por eso que esta campaña de integración familiar es muy importante que la gente sepa que la estamos llevando a cabo para que se acerquen al registro civil y puedan obtener ese documento, como lo marca nuestra carta en el artículo cuarto, que tengan ese derecho a la identidad. ¿Tendrá un costo? No tiene costo. Nada. Es totalmente gratuito, es por eso que aprovechamos para decir a la gente que aproveche. Ni estos documentos que serán necesarios como requisitos tampoco van a tener costo. No, no tienen costo. Y si yo soy de Zapopan, de Tonalá, de otro municipio, ahí no aplica el acercarme con ustedes a esta campaña. Claro que sí, sí aplica. El registro de nacimiento, la ley no marca un estándar para decir tu municipio no, tu municipio sí. El único requisito en el que la ley nos marca que sí deben de ser del municipio como tal es en el matrimonio, en los registros de nacimiento se ha abierto a cualquier persona que requiera el servicio. ¿Cuánto tiempo va a durar esta campaña? Es del primero de julio al treinta y uno de julio. ¿Dónde hay que acudir? ¿A dónde? Tengo quince oficialías, tenemos quince oficialías en Tlaquepaque. Su servidor, estoy en la número uno, que está ubicado en la avenida de las Torres dos treinta y ocho, y las demás oficialías están en las delegaciones en Toluquilla, Santanita, San Pedrito, State Posco, San Martín de las Flores, hay diferentes oficiales en todo Tlaquepaque. Ya están publicados en redes sociales los documentos que hay que llevar, digo, para, si algo se quejan los ciudadanos es que voy a perder mucho tiempo. Una ocasión voy a ir a pedir informes, otra para que me revisen los papeles a ver si es necesario o otro, y otra vuelta ya para que me hagan el trámite. ¿Qué tan tardado es? No, no es tardado. Lo único que puede ser tardado es cuando son en otras oficialías, ya que la ley marca que el oficial en jefe, en este caso servidor, soy quien tengo que autorizar el registro extemporáneo, y quizá el trasladar de un registro, por ejemplo, de Santanita a la oficialía número uno de Tlaquepaque quizá se tarde un día o dos días, pero por ejemplo, si van directamente a la oficialía donde está su servidor, en ese mismo día queda el registro extemporáneo. En ese, llego con los documentos, en ese mismo momento se otorga el acta de nacimiento. Así llego con los documentos, yo los cotejo, este autorizo el trámite, una vez autorizado se levanta el acta y ya, con eso queda este registrado. Si pasa este tiempo de la campaña, de todos modos se podrá acercar la las personas que no cuenten con el documento. Claro que sí, esto ya queda abierto a toda la ciudadanía, es muy importante que sepan que el derecho a la identidad ya abarca absolutamente a todos los municipios una obligación para que tengan las personas accesibilidad a este trámite, porque en el cual, vuelvo a decirlo y voy a decir la frase de uno de mis maestros, don Esteban Garáis, que le mandó un saludo, que es que no debe quedar ninguna persona sin registro, una persona sin registro es alguien que no tiene identidad, que no tiene una seguridad jurídica dentro del país y nuestra obligación como servidores públicos es darle una seguridad a todas las personas. Decías otros documentos que se pueden obtener, acta de matrimonio. Sí, así es. Para ese documento que se necesita llevar. Miren, para los matrimonios colectivos y que es una, que de hecho es el punto central de la campaña, que es para el que más acude la gente en estas campañas anuales, se necesita, bueno, primeramente, como es una campaña integración familiar, que las personas tengan hijos en común. Teniendo hijos en común, son aquellas que ya entran a esta categoría de la integración familiar, porque para eso es la campaña, para que las personas tengan esa seguridad jurídica y puedan adquirir los derechos. Muchas personas cuando no están casadas, no tienen este requisito del matrimonio, no pueden acceder a trámites de seguridad social, como son el IMSS, el Issste, o cualquier otra institución de salud, o cuando son cuestiones jurídicas de sucesiones. ¿Qué cuándo se estará realizando el matrimonio con todas estas parejas que se acerquen? ¿Cuándo será? Sí, va a durar del 1 al 31 de julio y el evento va a ser el 5 de agosto. 5 de agosto. En el refugio. Ahí va a ser el evento. ¿Y les va a tener que representar algún costo para estas parejas? No, es totalmente gratuito todo. Obviamente deben de llevar todos los documentos, pero lo que es el costo del mismo, se les exenta, las pláticas se exenta el costo, los análisis también se exenta el costo y es por eso que debe aprovechar la gente. Estas son las ventajas que se tienen. Bien, Guadalupe López, ¿este tipo de registros, de programas, está disponible en todos los municipios de Jalisco? Miren, en lo que es la cuestión de la zona metropolitana, está totalmente disponible. Claro, por ende, debe de estar disponible en todos los municipios del estado de Jalisco. La ley del registro civil del estado marca que todos los municipios deben de contar con este tipo de trámites de registros extemporáneos. Bien, gracias por habernos acompañado, licenciado Francisco Morales Zárate. Sí, muchas gracias a ti y gracias a las personas y de nueva cuenta les pido que vayan a Tlaquepaque del primero treinta y uno de julio y aprovechen esta campaña de integración familiar. Muy bien, muchas gracias. Vamos a la pausa, regresamos con más. Regresamos en breve a Revista Jalisco.